y es para siempre. Le damos gracias, Dios mío. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que la iglesia escucha. Hoy, nuestra hermana pastora Jenny trae a Dios la palabra y vamos a escuchar, no pesadamente, sino con gozo y con alegría, porque el Padre que ama a su Hijo lo disciplina. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Nuestra hermana pastora Jenny se encamina hacia este lugar. Gloria al reino. El otro tiene una batería, pero yo lo voy a bajar el problema. Aleluya, gloria a Dios, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Le doy ofrenda de palmas al Señor. Él es bueno y la misericordia de Dios es grande en nuestras vidas, porque nos da la oportunidad de ser hermoso privilegio de que estemos aquí adorando y glorificando su bendito nombre. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, porque Dios es bueno. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga a todos los hermanos que están a través de las redes sociales y los que están en este lugar. gloria a Dios es bueno. Gloria a Dios. El tema que el Señor nos regalaba en esta preciosa tarde es golpea hasta ganar. Amén. Pero no es que va a agarrar a su hermano y hasta que lo deje todo sin fuerza. No. Vamos a hablar espiritualmente cuando, cómo es que el Señor quiere que perdíamos esa buena batalla. Amén. Y yo le voy a pedir que se vea el segundo libro de los Reyes, capítulo trece, versículo catorce en adelante. Aleluya. El segundo libro de los Reyes, capítulo trece, versículo catorce en adelante. Vamos a leer una palabra muy hermosa donde el Señor nos, nos motiva para que sigamos adelante, para que pedimos esta buena batalla de la fe con, con nuestras fuerzas que es, que es la palabra de nuestro Señor meditando en todo momento y con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra la vamos a leer, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a su santa letra dice como tópico que tiene ahí, profecía final y muerte de Eliseo. Segundo libro de los Reyes, capítulo trece, versículo catorce en adelante. Estaba Eliseo, enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él, Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y le dijo, Eliseo, toma un arco y una saeta, tomó él entonces un arco y una saeta, luego dijo a Eliseo, el rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco, entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Amén. Puede tomar a cien. Podemos ver que aquí la palabra del Señor nos habla acerca de que dice que Eliseo ya estaba enfermo, él no especifica al Señor qué enfermedad tenía Eliseo, pero podemos ver que Eliseo era uno de los profetas muy usados por nuestro Señor Jesucristo, era un varón que tremendamente usaba, lo usaba nuestro Dios Todopoderoso, estaba conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo, y mire que habla el Señor y dice que había un rey que estaba como miedoso, porque siempre este hombre perdía, y mire que la palabra le dice que se va hacia donde el profeta, y ahora el profeta enfermo, pero sabe que cuando un hijo del Señor está pasando por problemas de enfermedad, siempre hay una palabra de victoria en nuestras bocas, porque estamos enfermos, nosotros decimos, estamos bien en nombre de Jesucristo, estamos seguros que vamos a salir de tal enfermedad, porque creemos en la palabra del Señor, que la palabra de Dios es verdad, y este rey sabía que había un profeta del Señor, y que aún en medio de su enfermedad, le iba a dar una palabra de victoria a él, y mire que lo bueno es que este hombre creyó, pero al final vamos a ver qué pasó con ese hombre también, dice la palabra, y le ascendió a él, Joás, rey de Israel, y orando delante de él, dijo, padre mío, padre mío, cabo de Israel, y su gente de a caballo, y mire que estaba ahí el profeta del Señor, estaba ahí el liceo, y le dice, toma un arco y una saeta, ustedes saben que una saeta es una flecha, pero el Señor estaba dando instrucciones a este rey, cómo era que podía vencer aquel ejército que estaba queriendo hacerle la guerra, y dice, y le dijo el liceo, toma un arco y una saeta, y el varón le dijo, empezó a obedecer lo que le decía el liceo, tomó él entonces un arco y una saeta, luego él dijo el liceo, el rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, le dijo, mire cómo lo iba, le iba dando instrucciones, el liceo a este rey, a él en la enfermedad del liceo le estaba dando algunas instrucciones, porque él podía vencer a aquel pueblo, y dice, y puso él su mano sobre el arco, entonces puso el liceo su mano sobre la mano del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente, mire que vamos a poner varios puntos en esa palabra, y el primer punto es que ese rey tenía temor ante la guerra que se le iba a resignar, era un rey que estaba temeroso, él quizás decía, voy a perder esta guerra, porque tengo a esos soldados, pero no están siendo bien instruidos, y ese rey tenía ese temor, y dice, el primer punto es que el temor del rey era grande ante la guerra que se le destinaba, la respuesta del hombre de Dios fue, entra a la batalla, eso fue lo que le dijo el liceo a este hombre, a este rey, entra a la batalla, enfrentate, porque vas a salir victorioso, y así muchas veces cada uno de nosotros enfrenta una batalla que estamos pasando, uno de una manera y otro de otra, muchas veces uno es con algún familiar que tenemos enfermo, quizás hay batallas que se están peleando dentro de nuestra casa, pero el chileo le dice, el liceo le dijo al rey, enfrenta la batalla, y nuestro hombre iba obedeciendo, pero sabes que muchas veces hay temor para seguir adelante, muchas veces nosotros empezamos con un corazón ahí que con un deseo de seguir peleando y seguir luchando hasta el final, pero muchas veces en medio de las pruebas regresamos hacia atrás, y el señor nos impulsa a que sigamos hacia adelante, porque adelante es donde está el llanto perfecto, que es Jesucristo, una de las, de las, de las, la segunda pauta es que el liceo le dijo al rey, abre la ventana que va al oriente, miren como le dice abre la ventana que va a dar al oriente ahí donde estaba ese rey miren que aquí podemos ver que había muchas ventanas pero el señor le dijo el liceo le dijo al rey abre la ventana que va al oriente y miren que le dijo y ordenó exactamente cuál debería de abrir y cuál a dónde iba a tener que ponerse y nuestro hombre fue obediente porque no abrió cualquier ventana sino que abrió la ventana que realmente le dijo el profeta el liceo a este rey que abriera le dice abre la ventana que va al oriente y le obedeció vamos a seguir leyendo dice vamos a terminar de leer el versículo 17 y dijo abre la ventana que da al oriente y cuando él la abrió dijo el liceo tira y tirando él dijo el liceo saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria sabe que este rey sabía que si el liceo estaba con él iba a salir victorioso aleluya miren que vamos a poner otra parte en esta enseñanza que nos da el Señor a través de esta palabra y la otra es pon tu mano sobre el arco usted sabe que si usted pone la mano tiene que ponerla firme creyendo que el Señor está con usted y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos esos hombres esforzados esos hombres esos hombres y esas mujeres valientes para que podamos ganar esta batalla para que podamos ganar esta victoria en las manos del Señor a veces va a haber momentos en el que va a venir desánimo a la vida del ser humano pero siempre hay una palabra precisa en el momento que la necesitamos siempre el Señor va a utilizar a alguien para que le diga que hay tiempo que se siente sin fuerza levántate y se valiente siempre va a haber una persona que le va a inspirar para que usted siga adelante y así se enseñó Él no quiere que nosotros retrocedamos Él quiere que ganemos esas batallas confiando en Jesucristo el Rey de los Reyes y Señor de los Señores porque no es el campo perfecto en el cual nosotros tenemos que poner esa mirada otra falta es que Eliseo puso sus manos en las manos del Rey y saben que cuando Eliseo empezó a explicarle a este Rey como tenía que lanzar esas saetas o esas planchas el hombre después le transmitió al Rey poder unción para pelear y para vencer así es el hombre de Dios debe de inspirar a aquel que está desanimado debe de darle una palabra de motivación el Rey sabía que Eliseo era un hombre ungido del Señor por eso lo fue a buscar y el hombre de Dios le transmitió ese deseo de seguir luchando le transmitió esa unción que tenía Eliseo y le pudo decir pelea y pelea hasta ganar aleluya vamos a seguir leyendo la palabra en el versículo 18 y le volvió a decir toma las saetas y luego el Rey de Israel las hubo tomado le dijo golpea la tierra y la golpeó tres veces miren que aquí fue donde se inocuó Eliseo porque el Rey de Israel en ese momento fue un Rey cobarde y miren como le dice Eliseo aleluya le dice toma las saetas y luego que el Rey de Israel la hubo tomado le dijo golpea la tierra yo me imagino que Eliseo estaba esperando que ese hombre estuviera ahí zapateando y zapateando un montón de veces hasta que no tuviera fuerza y pudiera salir victorioso porque la fuerza de cada uno de nosotros conviene de Jesucristo amén y miren que le dice este este varón y él la golpeó tres veces y se detuvo imagínese que usted sepa que el Señor ahí está con usted y le dice sube aquella colina las veces que te voy a decir y usted solo viene y sube tres veces aquella colina el Señor se va a enojar y le va a decir este siervo mío es un siervo que no quiere esforzarse no quiere seguir adelante sabiendo que allá al final de aquella montaña va a estar dando bendición para usted usted tiene que ver cómo llega hasta aquel lugar pero la bendición tiene que arrebatar a usted en el nombre de Jesucristo entonces el Rey el Rey el Señor le habló a Eliseo y le dice golpea la tierra y él dice que solo la golpeó tres veces este Rey y mira cómo dice cómo le le dijo el profeta Eliseo en el versículo 19 entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria mire cómo se enojó Eliseo porque le dijo que él había sido un hombre jovarde que si hubiese peleado hubiese golpeado esa tierra cinco o seis veces hubiera ganado pero como solo golpeaste tres veces solo esas tres veces le vas a ganar a Siria le dijo el profeta Eliseo entonces quien nos dice el Señor en esa preciosa tarde no importa cuántas veces usted tiene que seguir insistiendo en el Señor lo importante es que no haga con fe creyendo que Jesucristo le va a entregar la victoria muchas veces tenemos uno dos tres veces y nos está creyendo una bendición pero al ver que nosotros que muchas veces que no se nos atiende a lo que le estamos pidiendo al Señor nos nos entristecemos y ya no seguimos orando por aquella bendición pero el Señor le dice ahora a usted golpee hasta ganar manténgase firme hasta que obtengamos esa salvación que la da nuestro Señor Jesucristo sabe que el Señor fue uno de los profetas que hizo tantos milagros pero porque porque la unción de lo alto estaba con este varón de Dios y sabe que así como hace los tiempos estos hombres de Dios hacían milagros así nosotros podemos tocar el corazón de nuestro Padre Celestial y podemos obtener los milagros que tanto anhelamos nosotros tenían que es lo que está peleando usted tal vez para usted es imposible pero para Dios todo es posible usted tiene que seguir adelante usted tiene que confiar en Dios usted tiene que golpear tiene que pelear hasta obtener la bendición que viene de lo alto porque el Señor le ha dado un espíritu de poder y de dominio propio no le ha dado un espíritu de cobardía usted tiene que salir más que vencedor en Cristo Jesús porque de Él proviene nuestra nuestra victoria usted siga peleando esa batalla usted siga peleando esa bendición que tanto está clamando y va a ver que va a ver el resultado quizá vamos a ser triturados sí quizá vamos a ser pasados por el fuego sí pero al final va a valer la pena porque estamos peleando creyendo que quien va con nosotros es el poderoso de Israel quien está peleando la buena batalla es Jesucristo el Rey de Reyes y señores señores que Él ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el fin si usted siente que ya no puede más y usted quizá le va a decir el patrón no patrón ya no voy a seguir porque siento que ya no voy a obtener la victoria pelea hasta ganar le dice el Señor en esta preciosa tarde no sea cobarde no se quede atrás no se quede estancado siga peleando esa buena batalla porque usted es un hombre esforzado es una mujer esforzada y es a la cual el Señor ha utilizado para que esté aquí adorando y glorificando a su santo nombre debe permanecer firme creyendo en nuestro Señor Jesucristo debe seguir confiando en el Señor aunque estemos pidiendo quizás hace un año hace dos años esta bendición créanme que va a llegar esa bendición a sus manos va a llegar esa respuesta que tanto le ha estado pidiendo a nuestro Señor Jesucristo porque Él es fiel con cada uno de nosotros sabe que usted no está peleando esta batalla usted sola o usted solo usted la está peleando con la fuerza que le da nuestro Padre Celestial Él es bueno Él es maravilloso amado hermano sabe que que mi esposo le escribió a alguno de los hermanos que yo estoy orando por un hermano mío que está enfrentando la enfermedad del COVID Él ha estado bien dedicado de salud quizás la esposa de Él ha estado a punto de quizás decirles ya no hay esperanza para para su hermano para su hermano y usted sabe que estamos creyendo un Dios todo poderoso que Él nos va a dar esa victoria una vez más que su nombre será glorificado para engañecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sabe que nos han dado nos han dado noticias son poquitas hay las noticias pero hay esperanza hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo mientras el Señor nos levante aquel el siguiente día y nos da vida hay esperanzas en el Señor ¿por qué? porque la misericordia de Dios se ha extendido en nuestras vidas cuando ya no hay esperanza es cuando aquel corazón dejó de latir cuando aquel aquel cerebro ya no dejó de respirar ese oxígeno es ahí donde se terminan las esperanzas de cada uno de nosotros pero cuando nosotros abrimos nuestros ojos el día siguiente es porque la gracia de Dios estuvo con cada uno de nosotros y debemos de seguir confiando en el Señor aunque parezca que ya no vamos a poder seguir adelante golpea hasta ganar golpea hasta ganar no suelte al ángel de Jehová porque Él le va a escuchar y Él le va le va a dar la victoria que usted necesita y va a traer paz a su corazón a traer gozo a su corazón y va a seguir adorando a nuestro Señor con más gozo con más humilde ¿por qué? porque el Señor ha contestado la petición de su corazón mire este varón cuando aquel hombre empezó a pelear con el ángel en aquel lugar le dijo no te sacaré no te dejaré hasta que no me bendigas y este hombre le importó quedar todo cojo ahí todo de rengano ahí para caminar pero peñó hasta obtener la bendición que este hombre necesitaba usted sabe que estamos hablando de Jacob ese hombre peñó hasta la madre esa victoria y peñó contra un ángel y es que el ángel quería huir porque el ángel le decía a Jacob suéltame porque hay allá el alma ya pero le paró como aquel le dijo no te dejaré hasta que no me bendigas y es que el hombre me imagino que quedó todo moreteado todo todo de rengano pero obtuvo la bendición no importa por lo que debemos nosotros pero tenemos que seguir peleando esa bendición aquel ángel le dijo a Jacob ya no te llamarás a Jacob sino a Israel y mire obtuvo la bendición así el Señor le va a dar la bendición a todo aquel que esté dispuesto a pelear esas buenas batallas va a ser lento sí pero seguro creyendo y confiando que Jesucristo está con cada uno de nosotros todos nosotros hemos pasado por el fuego hemos pasado por esos pero los que hemos salido victoriosos sabemos que fue Jesucristo que nos levantó que fue Jesucristo que nos recató que fue Jesucristo que nos levantó de la cama que fue Jesucristo que nos libró de una bala perdida que fue Jesucristo que te sacó de lo de ser amoso que fue Jesucristo que te dejó a este lugar y te consiguió por un rey como un césar de un sacerdote delante del Señor Dios es bueno y debemos de servir al Señor con todo nuestro corazón porque los días son muy malos y solo Cristo Jesús es el que nos da un camino seguro un camino que debemos de seguir confiando nosotros sin él el Padre de Dios le dijo a este rey pelea hasta ganar golpea la tierra le dijo este Padre solo la golpeó tres veces este rey y el Señor se enojó porque solo fueron tres golpes los que él dio a la tierra hoy el Señor le dice no solo de un golpe no solo dos golpes o tres golpes pelea hasta ganar no importa que sus rodillas estén llenas de cicatrices pero esas cicatrices van a valer la pena porque habrá obtenido ese privilegio de que el Señor le entregó el milagro que tanto usted estaba clamando para que el Señor se modificara en lo que usted quería van a valer las penas esas madrugadas que quizás usted dice quizás usted ni puede dormir y usted la madrugada se viene al altar o se hace un altar en su casa y no importa la hora pero el Señor si lo levanta espera que vaya a platicar con él y es porque algo nos va a decir el Señor en este momento no importa cuántas veces usted llegue allí a postrarse delante de la presencia del Señor pero todo eso va a valer la pena va a valer la pena porque el Señor está con cada uno de nosotros no se desanime sigamos adelante aunque miremos que estos toques de queda van a seguir continuando nos releguemos sigamos adelante confiando en nuestro Señor Jesucristo que vendrán tiempos mejores para todos nosotros mientras tanto tenemos que cuidarnos tenemos que seguir adelante tenemos que aprender a confiar y depender únicamente de Jesucristo amén porque sólo él nos va a entregar esta victoria que todos nosotros tenemos y queremos tener póngase sobre sus pies en esta preciosa tarde el Señor le dice en esta tarde golpeé hasta ganar pero no él le agarró a su esposo o a su esposa o no él le agarró a su hijo no lo que le estamos predicando son cosas espirituales ya dice ¿por qué amado el hermano? no el Señor dijo que no era con vos que tenía que desquitarme y peleamos esas buenas batallas del Señor confiamos en el Señor Jesucristo que Él está con cada uno de nosotros quizás usted se ha sentido triste en estos días quizás usted se ha sentido sin fuerzas se ha sentido decaído pero recuerde que el Espíritu el Espíritu Santo está con uno de nosotros y entre más solos y más tristes nos sintamos Él está ahí amasándonos Él está ahí dándonos una palabra de confortamiento una palabra de vida una palabra que produzca gozo una palabra de esperanza una palabra de motivación para con cada uno de nosotros Padre en nombre poderoso de Jesucristo venimos delante de ti con el Santo de Dios dándote la gloria la honra aquí Señor amado Padre aquí estamos Señor Jesucristo necesitamos de ti Señor que nos puedas ayudar Señor que nos puedas instruir Padre de la gloria Padre que nos ayudes que aumente nuestra fe Señor amado para que podamos ganar esas bendiciones para que podamos pelear esa buena batalla Señor amado ayúdanos a seguir adelante Señor amado ayúdanos a serte fieles aquí Señor amado ayúdanos Espíritu Santo danos ese gozo esa paz a nuestro corazón Señor amado Padre quizás estamos peleando una batalla Señor amado que para nosotros ya no hay fuerza Señor para seguir clamando pero tú nos dices en esta preciosa tarde esfuérzate sea valiente sigue caminando sigue poniéndote de pie sigue levantando tus manos paralizadas esas esas teorías que están paralizadas doblémoslas delante de ti Padre de misericordia gracias te damos Señor amado gracias por tu amor inmenso Señor gracias Padre mío porque solo con tu fuerza podemos seguir adelante Señor amado Padre presento cada una de las peticiones de mis hermanos que están en este lugar Señor amado sabemos que tú vas a traer la respuesta pronto a sus manos a sus vidas Señor amado Padre de la gloria que aquel que esté enfermo Señor pueda ser sano por el poder de tu palabra Señor amado que aquel que está pasando por problemas en sus hogares Señor sea usted dando una palabra de paz Señor una palabra de consuelo Señor una palabra Señor que ministre paz en aquellos hogares Señor amado Espíritu Santo de Dios sólo tú tienes palabra de vida eterna Señor amado sólo tú nos puedes dar la fortaleza que tanto necesitamos Señor que aquellas personas que han perdido seres queridos Señor que el lujo en sus corazones en sus hogares Padre de la gloria sea usted Señor poniendo este bálsamo que cada uno de ellos necesitan Señor dándoles esta fortaleza Padre esta paz que necesitan en sus corazones Señor amado Padre te lo pedimos con todo nuestro corazón Señor y clamamos Señor Jesucristo porque cuando Josué haya la Señor sabemos que tú tú vas a hacer algo grande Señor Jesucristo quizás el proceso sea grande Señor amado pero tú vas a dar la victoria estamos confiando en ti Señor amado porque tú eres un Dios lleno de misericordia Señor amado Padre te adoramos te bendecimos y exaltamos su nombre Señor gracias Padre Hijo y Espíritu de Dios amén y amén gloria a Dios se le ofrenda de palmas al Señor y así que el pastor con un sol amén gloria al Señor puede tomar asiento amado hermano Dios es bueno su misericordia para siempre amén una vez más por la distancia que tenemos verdad me quito el cubrebocas Dios bendiga a nuestros hermanos en Brasil hay una hermana en Brasil que prácticamente vio toda la transmisión verdad nuestros idiomas se parecen bastante el idioma español con el portugués verdad se parece bastante entonces muchas veces me llama la atención que nuestra hermana Erinalda de Jesús Vieira verdad decía amén amén gloria a Dios aleluya verdad hay palabras que son bastante entendibles y con mucha gente de Brasil hemos tenido una amistad muy bonita y ahora pues yo quiero verdad bendecir desde este lugar a nuestra hermana Erinalda de Jesús Vieira Dios abenso mi hermana paz del Señor amén amén damos gracias a Dios amados hermanos por la palabra verdad que bueno que se vinieron todos a este lugar que bueno que usted vino a lavar y a bendecir el nombre del Señor nos hemos gozado con la palabra hemos recibido a través de la palabra la lección que nos deja la palabra es golpeemos hasta ganar y mire que usted no ha dejado de golpear usted me ha sorprendido verdad estuvimos congregándonos de manera virtual y ahí estuvo usted en la transmisión verdad yo siempre había la hermana Marta el hermano Luis y así varios hermanos yo lo vi en la transmisión y contábamos de manera virtual esa es una manera en la que estábamos golpeando hasta ganar y ahora que ya tenemos este mínimo retorno pero verdad nos sentimos contentos porque prácticamente a todos los hermanos los hemos visto en este retorno verdad para congregarnos y alabar el nombre del Señor amén sigamos golpeando hasta ganar usted propóngase verdad por lo menos una vez al día leer un capítulo de la Biblia de esa manera usted está golpeando también para para ganar hombre verdad el proceso que está se ha sometido la hermana Conchita también es un proceso muy bonito amados hermanos es una manera poderosa también para golpear y ganar verdad el ayuno y la oración verdad conforta nuestra vida espiritual también verdad nos dan fuerza a parecer a que la carne se debilitara pero el espíritu se mantiene fuerte amados hermanos delante de la presencia de Dios aleluya vamos ahora mire tengo una invitación mañana yo voy a predicar yo voy a predicar en un culto de acción de gracias esto va a ser en otra casa verdad no estoy claro con la invitación si la invitación es para la iglesia verdad o la invitación era para el pastor y la pastora no estoy claro en eso son dos personas que salieron casi se nos mueren casi se nos van pero nos pidieron oración por ellos fuimos orando verdad y oramos por ellos y la oración eficaz del gusto la Biblia dice que fue de mucho fueron recuperados el hermano de la hermana pastora verdad el hermano realmente ha sido sacado prácticamente de las garras de la muerte amados hermanos creíamos nosotros en algún momento mi carne creímos en algún momento le digo mi carne no mi espíritu mi carne como somos humanos creíamos que íbamos a tener ese luto en la familia verdad y son esos lutos raros que uno no puede estar con la familia y no puede no puede estar en ese lugar la distancia y el tiempo nos impedían verdad y lo que teníamos al alcance era orarle a Dios y creerle a Dios creerle a Dios nos tocó inyectarle esa fe a nuestra hermana pastora verdad a la esposa del hermano y hoy tuvimos una noticia que le puedo decir si él ya estaba por lo menos en cero de cero a cien ya estaba casi en cero verdad yo le puedo decir que ahorita se encuentra como en cinco verdad se ve lejos la esperanza pero lo que más cerca tengo es que la fe está puesta en el autor y en el consumador de la fe yo sé que Dios va cerrando en la vida de nuestro hermano en su energía él es viejísimo en el evangelio amén verdad por ese lado no tengo temor porque si si Dios decide levantarlo sé para donde va él tiene años de servirle al Señor que bueno que tranquilidad cuando una persona es levantada verdad como cristiano al Señor aleluya gloria a Dios el sábado el culto de igual manera comienza a las cuatro de la tarde mañana viernes no tenemos culto le dije estoy invitado mañana viernes pero no sé si es con toda la iglesia o solamente yo por ahora solamente vamos a ser la pastora y yo verdad debo de cuidarles a ustedes la familia verdad que vamos a visitar viene saliendo un proceso y damos gracias a Dios porque los ha sanado los ha sanado y los ha restaurado entonces vamos a representar a la iglesia el día de mañana mi esposa y yo nada más Dios me hicimos van a ir ellos se van a quedar en este lugar y nosotros vamos a ir verdad a hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer verdad es un culto de acción de gracias gracias a Dios por la vida que Él sigue dándonos a todos y cada uno pónganse de pie vamos a orar y vamos a despedir el culto en esta tarde amados hermanos amén amén gloria al Señor gloria al Señor amén Dios ha sido bueno oramos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Señor te damos gracias por este tiempo que nos has permitido reunirnos Padre mío en este lugar para venir a la barra y a bendecir tu nombre usted ha sido bueno usted es maravilloso usted es real su misericordia para siempre Señor gracias por la palabra gracias por la enseñanza gracias por el crecimiento espiritual de todos sus pueblos nos vamos Dios de este lugar pero no de su presencia usted habita en nuestros corazones nos vamos con gozo júbilo alegría alabanza salterio danza y todos los que todo lo que respira y alaba tu nombre gracias te da a los padres gracias hijo y gracias Espíritu Santo de Dios amén amén y amén el sábado el sábado las cuatro de la tarde los que quieran venirse el sábado si usted puede venirse el sábado vengan el sábado hermano siempre hay sillas para los hermanos que quieran acompañarnos que Dios le bendiga Dios le guarde prospere su vida espiritual lo demás venga por añadidura amén amén y amén se me olvidan decirle verdad estamos orando por la mamá del hermano Luis tenemos buenas noticias está bastante mejor la mamá del hermano Luis la prima también ha dado buenos resultados el señor ha sido el primo era perdón el primo era verdad hermano amén entonces verdad estaba pendiente con esas noticias también que Dios le bendiga Dios le guarde nos vemos el sábado a las 4 en punto aleluya